La mejor historia de amor llega cuando menos la esperas y tú llegaste a enseñarme el amor de verdad. Con estas palabras, Michiel Renot y Matías Novoa confirmaron su relación este jueves a través de las redes sociales. Una historia de amor que comenzó a escribirse durante las grabaciones de la exitosa telenovela estelar de Univision, La Herencia, un legado de amor. Los mensajes de felicitación de sus seguidores no se hicieron esperar tras oficializarse su romance. Que viva el amor, que hermosa pareja o que disfruten mucho de ese amor. Fueron algunos de los miles de comentarios que no tardaron en invadir su publicación. Pero no todo fue miel sobre hojuelas. Así como hubo mucho cariño en los mensajes, la pareja desafortunadamente también recibió algunas críticas y comentarios de lo más inoportunos. ¿Qué onda? Con todo lo que protagoniza va a salir, escribió una seguidora en la publicación de Michiel. Aunque en este momento de su vida es en el que se siente más plena, feliz y segura de sí misma. Michiel no dudó en hacer frente al inoportuno comentario, con una respuesta que arrancó aplausos entre sus fans. No, ya solo con él, me quedo con el mejor, le respondió la intérprete de 34 años, quien en el pasado mantuvo un noviazgo con el actor ecuatoriano Danilo Carrera, con quien protagonizó las telenovelas de Televisa Univisión, Hijas de la Luna 2018 y Quererlo Todo 2020. Michiel y Matías están al aire actualmente en la máxima audiencia de la televisión hispana, como protagonista de La Herencia, Un legado de amor. Telenoverla que transmite Univisión de lunes a viernes a las 8.07 Centro, hora del Este, y que ya se encuentra en sus últimos capítulos.